El ritmo de los bambam, orquesta muy ligada al régimen castrista, jóvenes santiagueros bailan y refiestan su apoyo a Cuba del Cine. Los jóvenes descargando aquí con los bambam y apoyamos Cuba del Cine. La Unión Patriota de la Compaña, Cuba decide, Cuba decide, Cuba decide. La Unión Patriota de la Compaña, Cuba decide, 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 Cuba decide Anda, José, anda y suéltate, libérate de la opresión y del miedo, y de todo lo que te ha ido, y súmate a la campaña por Cuba Decide. Los jóvenes descargando aquí con los bambam y apoyamos Cuba Decide. A pesar de la fuerte presencia de la policía política y de otros órganos represivos, estos jóvenes santiagueros no solamente bailaron y se divirtieron, sino que también hicieron campaña a favor de Cuba Decide. Si tú decides, Cuba decide, si hay algún temor en tu corazón, no pueden callar la razón. Tu mano ya está en tus manos, si quieres cambio tú eliges. Si tú decides, Cuba decide.